Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Nuestro programa siempre está buscando los perfiles gerenciales que sean ejemplos para la juventud en Venezuela para modelar conductas exitosas, por eso hoy nos acompaña aquí en Gerencia para Todos, el periodista deportivo Tony Carrasco. Bienvenido. Gracias Rafael, para todos. Un gran placer. Tony Carrasco es un periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene dos premios de periodismo, dos premios nacionales de periodismo y durante 30 años se ha dedicado al periodismo deportivo. También formó parte de la selección vino tinto, representando a nuestro país en el fútbol y jugó también fútbol profesional en Francia, lo cual es muy interesante para el perfil gerencial que estamos haciendo hoy de su persona. Bueno, quisiera que nos indicara por qué elegiste esta sección del periodismo, esta tendencia del periodismo. Bueno, un saludo a Gerencia para Todos. Es que el periodismo y el deporte están muy ligados, evidentemente, y la gerencia también, porque es como los equipos de fútbol o los equipos de cualquier disciplina deportiva realmente necesitan de una gerencia. Hemos visto casos, y sobre todo se ve mucho aquí en Venezuela, donde la gerencia es banal. Uno piensa a veces y relaciona el deporte como algo superfluo, incluso el término olímpico, que se maneja como algo muy ligero, pero realmente exige cosas importantes cuando se trata sobre todo del profesionalismo. Y en ese sentido hemos visto que los casos más patéticos a veces del deporte se pueden ver en Venezuela por falta de gerencia. Uno a veces se pregunta por qué Venezuela no clasificó o no ha clasificado un mundial de fútbol. Y uno le puede echar la culpa a los jugadores o le puede decir que el técnico es muy malo. La cuerda siempre rompe por el lado más delgado. Pero en el fondo hay un tema de gerencia de la Federación Venezolana de Fútbol, por ejemplo, de si no está haciendo las cosas bien o no está gerenciando bien. De por qué Venezuela fue ganadora después de que hizo un poco mejor la gerencia. Sí, sobre todo tú has tenido una experiencia internacional interesante en el mundo deportivo, inclusive desde el punto de vista gerencial propio. Te has preocupado, por ejemplo, por hacer unas coberturas periodísticas interesantes desde el sitio y en los idiomas correspondientes a cada lugar, sobre todo en el caso del mundial, con entrevistas de profundidad con cada jugador. A nosotros, en el equipo de gerencia, para todo eso nos impresionó positivamente porque es un esfuerzo personal que un venezolano hace por representarnos, en este caso, como periodistas y acompañar a la selección en esos procesos. Entonces, desde el punto de vista personal, ¿cómo te has preparado para hacer ese tipo de programa a esos niveles internacionales? Claro, yo soy productor nacional independiente y eso te da, de alguna manera, la necesidad de abarcar toda la producción desde la base, desde la esencia hasta el final, ¿no? Cuando un programa sale al aire. Y nosotros nos ha tocado hacer cosas que uno eventualmente dice, bueno, yo no estudié para esto, ¿no? Como, por ejemplo, la búsqueda de los recursos, de los clientes, eso es parte de la misma gerencia. No es tomar un avión y ir a un mundial de fútbol, a unos Juegos Olímpicos, a un gran evento internacional. Eso exige una preparación un año previo, por ejemplo. A mí me invita muchas veces a charlas en las universidades, ¿no? Y una de las cosas que le doy a los muchachos principal es que no se puede improvisar, ¿no? Y principalmente hay una preparación para un evento de esta naturaleza previo. La gente, a veces, te llaman a uno porque tiene cierta experiencia en los mundiales y te dicen tres meses antes, Tori, ¿cómo hago para ir a cubrir un mundial? Me dice un colega, ¿no? Cuando uno ya tiene ocho meses previos de preparación. Bueno, ¿en qué se basa esta gerencia, digamos, deportiva de producción desde un gran evento? Bueno, primero en la negociación con un medio, por ejemplo. En este caso, Meridiano Televisión, que me ha abierto las puertas, y lo debo decir aquí, por más de 14 años donde estoy allí. O también, bueno, en otros medios donde he podido hacer las producciones de grandes eventos. Y ya el conseguir un buen horario, el conseguir que te den la importancia para un evento de esta naturaleza como un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, un evento internacional, ya es importante. Y obtener la acreditación. Claro, y además hay un tema de derechos, ¿no? Porque cuando se trata de un mundial de fútbol, le di mucho dinero de por medio, ¿no? Y no te acreditan a ti, a Tony Carrasco, Rafael, y acreditan al medio. En este caso, a TNU Radio, por ejemplo, donde también hicimos un buen trabajo para Brasil 2014. Esa acreditación, pues, exige unos derechos que hay que pagar, ¿no? Una vez que tienes esto, por eso tienes que estar aliado a un medio de comunicación que tenga derechos, evidentemente. Cuando tienes esto, pues viene la otra parte. Si eres productor independiente, el canal de televisión, la radio, no te va a decir toma los pasajes, toma tus viáticos, toma tus dólares. Aquí tienen los clientes. Aquí tienes todo. Bueno, aunque eso lo vivimos alguna vez, ¿no? Por ejemplo, yo lo viví así en RCTV, en el mundial del 94, cuando fui para ese mundial de fútbol, ¿no? Y me dieron todo. Pero yo creo que esa Venezuela cambió mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay que buscar uno mismo los recursos. No es interesante lo que mencionas, porque para los emprendedores que nos están viendo en sus casas, es necesario modelar, yo siempre insisto en eso, conductas exitosas. Y mucha gente se queja, pero también hay que hacer mucho. Y el esfuerzo, yo creo que es una de las cosas que inspira a las personas. Dice, bueno, yo también puedo lograrlo. Y tú eres un ejemplo de eso, porque como productor nacional independiente, has hecho cosas nacionales e internacionales. Por eso, digamos, es interesante modelar eso. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de ese esfuerzo? Claro, porque fíjate, es la búsqueda de recursos también. Aparte que tienes la acreditación en el medio, después tienes que buscar los recursos de los clientes, que eso es un tema más, te conviertes como comunicador social en un vendedor, prácticamente de tu producto de publicidad. Y que hay que explotar también, hay que saberlo hacer. Y rodearte, y creo que es la base de un buen gerente, siempre de un buen equipo de trabajo. O sea, es imposible que tú en proyectos de gran magnitud, uno solo los pueda hacer. Si no tienes un equipo de trabajo, que te ayude. Los resultados son muy exitosos, ¿no? Porque después de ese esfuerzo, cuando ya estás allí, más allá de que salga un buen programa de televisión o de radio, es la satisfacción o el deber cumplido. Vamos a continuar conversando con Tony Carrasco, sobre todo sobre su programación como gerente, como la gerencia de sí mismo, luego de la siguiente pausa. Alemania-Bélgica, Alemania pasa a cuartos de final, tendrá que enfrentar al vencedor del partido Bulgaria y México, mientras que Bélgica regresa a Europa. Un partido sumamente disputado y en breve conversando con los protagonistas que en este momento están entrando en el vestuario. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con el periodista deportivo Tony Carrasco, haciendo un perfil gerencial y aprendiendo de conductas exitosas, modelar conductas exitosas. Tony, hemos comentado tu experiencia nacional e internacional en el deporte, cubriendo deportes de primera línea a nivel mundial. Ahora, ¿en qué consiste la preparación, sobre todo psicológica para eso, académica y de idiomas? ¿Cómo construiste ese set mental para enfrentar este tipo de retos? Bueno, para enfrentar todo hay que ir seguro, ¿no? Rafael siempre de sí mismo y para eso exige preparación. La preparación es fundamental. Hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos, o el colegio también. Yo tuve una base muy interesante en el Colegio San Ignacio de Loyola, que creo que forma más allá de lo académico, ¿no? Y te enfrenta para cosas importantes en la vida, como este tema de viajar o de soltarte de lo mejor a una ciudad, en una calle de Beijing y poder defenderte, ¿no? Y bueno, los idiomas son fundamentales, ¿no? O enfrentar una personalidad. Claro. O enfrentar una personalidad que vas a evitar. Además, hay muchos factores. La gente piensa que uno, todo el mundo te puede decir, llévame en la maleta, ¿no? Pero cuando los llevas y ven cómo se trabaja, que pierdes cuatro kilos en un evento, o que no comes bien, o que no duermes bien, o que te cae un palo de agua encima y tienes que estar hasta las tres de la mañana a la intemperie, o perdiste un tren y tienes que dormir en el andén, y ese tipo de cosas, es parte de esa preparación y fortaleza psicológica, ¿no? Yo creo que estamos relacionados con el deporte también, ¿no? Bueno, en principio lo de los idiomas es parte de la preparación, porque una vez, y lo cuento rápido como anécdota, en el Mundial de Alemania, donde claro, la selección alemana era la selección importante a entrevistar y todos sus jugadores, Balak en aquel momento, etc., pues apareció el jefe de prensa de la selección alemana, y dijo en perfecto inglés, ¿no? Solo en revistas en alemán. Le dijo a todos los periodistas que estábamos allí, claro, allí estaban periodistas de Brasil, de Argentina, y todos nos miramos la cara y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Pasaron los periodistas, los jugadores, y evidentemente cada uno se quedó, bueno, callado hasta que la televisora alemana y la radio fue la que pudo hacer el trabajo, ¿no? Cuando vino la segunda oportunidad, pues ahí está un poco la preparación psicológica, yo no es que domine el alemán perfecto, pero tengo una base, entonces hablé también con unos colegas del diario Bill de Alemania, donde me pulieron un poco en algunas preguntas, y cuando vino la segunda oportunidad y el segundo partido, que apareció el jefe de prensa de Alemania, dijo, solo entrevistas en alemán, pasó de Balak, lo pregunté en alemán, se paró, y entonces ahí se pegaron los periodistas de toda Latinoamérica, ¿no? Es parte de arriesgar también, ¿no? Porque bien pudiera, a lo mejor con el alemán imperfecto, haberse volteado Balak y no dar la entrevista, ¿no? Interesante. Pero eso es parte del juego, ¿no? Vamos a ver precisamente algunas de las entrevistas en múltiples idiomas que Toni Carrasco ha realizado mundialmente. Vamos a verlas. Tomás Bertol, jugador de la selección alemana, Tomás ha hecho una buena partida en la Alemania hoy contra Bel. Sí, hemos hecho una buena partida, la hemos vinta, esto es la cosa más importante. Las venidas brasileras también, ¿qué piensas del partido hoy? Será un gran juego, con certeza. Dos mejores selecciones llegan al final. ¿Quién va a ganar? Buena pregunta. Muy fuerte. ¿Los brasileros torcen por Argentina o por Alemania? Estamos divididos. Sí, sí, sí. A ver cómo hablo chino. Y es que es la mejor manera de rendirle homenaje a una raza y a una cultura con un hábitat tan extraordinario. Como dicen ellos, Senó, guacurome, guacuperomá. Bueno, fíjate, hecho interesante eso de poder hacer una cobertura periodística en varios idiomas. Ahora también el tema de enfrentarse en una entrevista a personalidades que quizás son fuertes o difíciles de entrevistar. También hay retos, además. ¿Has tenido algún problema, alguna anécdota que puedas relatarnos en ese sentido? Bueno, recordar es vivir cuando uno ve esto, ¿no? Y dice un refrán que los idiomas son tan importantes que el alemán para la guerra, el inglés para los negocios, el italiano para comer, el francés para el amor, el portugués para el trabajo y el español para Dios, ¿no? Entonces, cuando uno se lanza a este ruedo hay que dominar un poco todo esto. Pero sí, uno cree que todos los deportistas son simpáticos, o son esos ídolos que vemos, o son inalcanzables por el contrario. Y resulta que a lo mejor uno puede conversar con un Messi y es mucho más amable de lo que uno cree, ¿no? O un Cristiano Ronaldo que pudiera parecer muy antipático y en el fondo no es, ¿no? O viceversa, esos jugadores que parecen estar muy cercanos y muy simpáticos a lo mejor son distantes. Eso lo ves allí cuando estás cara a cara y cuando te enfrentas a ellos realmente. Pero fíjate lo importante del deporte y lo que tú dices de la gerencia, la preparación y la parte psicológica. Yo creo que a mí me ayuda mucho en mi trabajo como periodista, incluso como productor, el hecho de haber jugado fútbol de alto rendimiento, ¿no?, a nivel profesional. Y creo que los que tienen hijos y practican algún deporte serio, como la gimnasia, las niñas, o el fútbol, los varones, pues le están creando una base importante, porque más allá de que el niño vaya a ser un jugador profesional, o la niña va a ir a unos Juegos Olímpicos, eso no es lo importante. Puede llegar, ojalá, ¿no? Sí. Pero lo importante es que esa formación, esa disciplina, ¿verdad?, de ese horario, de eso estar a una hora, eso no cometer errores, eso acostarse temprano, eso no cometer excesos, te va a ayudar para la vida después, ¿no? Y te va a ayudar para tu trabajo, como en efecto a mí me puede ayudar, ¿no? Hay algo también interesante que vamos a tocar en el siguiente bloque, y es lo relativo a lo que los gerentes, los emprendedores, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, las familias, pueden aprender del deporte. Vamos a tocar ese tema después de la siguiente pausa. Vivir 40 días en Japón puede significar una experiencia que cambie totalmente tu vida. Muchísimas gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos. Hoy tenemos en nuestro Twitter, arroba Gerencia a Todos, mucha información, estamos entrevistando al periodista deportivo Tony Carrasco. Y claro, las coberturas que hayas realizado internacionalmente, Tony, te colocan en un lugar, digamos, de una supervisión de cómo la gerencia se aplica en el deporte y qué podemos aprender los gerentes del deporte. Y cómo también el país puede hacer progresos en lo deportivo, aplicando la gerencia. Tú has tenido esa visión nacional e internacional. ¿Cuáles consideras tú que son los aspectos que Venezuela necesita para que nuestro deporte esté en el lugar que merece? Bueno, en principio hay que decir que el deporte es el reflejo de la vida misma, ¿no? Sin unión, sin un trabajo en equipo, sin una gerencia desde la base hasta los resultados finales no podemos ni construir un equipo de cualquier disciplina ni construir un país, ¿no? Y eso está claro. Uno ve ejemplos muy, muy claros, específicos en las coberturas deportivas. Y uno ve un mundial de fútbol mejor que otro. ¿Por qué, por ejemplo, el mundial de Brasil no fue tan organizado como el de Alemania? Porque ahí hay gerencia. No porque los brasileros sean más simpáticos, van a ser el mejor mundial o tengan mejores jugadores, ¿no? ¿Por qué la selección alemana gana tantos mundiales de fútbol? Sencillamente no porque tengan en algún momento hombres superdotados, sino porque hay una gerencia que va desde la preparación del cuerpo técnico, la parte psicológica, la preparación física con médicos especialistas en deporte y, por supuesto, toda una organización que va ligada a la liga alemana de fútbol, la Bundesliga, que trabaja también para la selección y porque están las bases de las categorías menores. Eso viene de base. Aquí en Venezuela, y valga la crítica también a manera de recomendación, en el fútbol, que es lo que nos mueve más directamente, la pirámide es invertida. Sacan un equipo profesional, por ejemplo, que son volátiles, que duran uno o dos años y consiguen a 20 jugadores. Ahora la liga exige tener jugadores juveniles y bases, entonces es una especie de ventetú para conseguir que haya clubes de fútbol y resulta que si la base no está sólida, pues la pirámide de arriba no puede llegar bien. Entonces, al hacerlo al revés, cuando tenemos que trabajar desde la base en un buen club de fútbol, no podemos trabajar simplemente en un equipo. Eso se ve en el fútbol profesional, como se ve en la selección de Venezuela. Mientras que terminó el mundial, los equipos ya tenían a sus técnicos, los del mundial de fútbol. También los que perdieron a sus técnicos justo al terminar el mundial, se movieron para tener el mejor técnico o por lo menos el que se pudo conseguir de cada selección. Nosotros estuvimos en un letargo de ocho meses en indecisiones y esperando quién pudiera ver si yo o quién es el técnico que ahora es Noel Chita San Vicente, un hombre muy preparado, ¿no? Para algunos el mejor, para otros no, pero si hubiese trabajado diez meses antes, los resultados seguramente vendrían más a la mano de cómo estamos, Entonces, claro, todo esto es gerencia. Uno piensa que el deporte no, como decíamos al principio, es muy banal, pero hay muchas cosas en la vida que aprender del deporte, ¿no? Muchas veces pensamos que el deporte es entretenimiento solamente y además hay una actividad económica alrededor del deporte. No tengo aquí estadísticas a mano en este momento, pero de la cantidad de millones de dólares que el deporte mueve mundialmente. Pero el ejemplo más claro de esto, muy a la mano para el venezolano, es el hipismo, por ejemplo. El hipismo en un momento determinado, hace unos tres, cuatro años, se le etiquetó de juego de envite y azar, ¿no? Como si fuese un casino, como el que va a jugar cartas y dados, ¿no? Cuando resulta que está más que determinado que el hipismo es un deporte también, ¿no? Porque tiene entrenamiento, porque tiene preparación y sobre todo porque es una empresa que también da de comer a mucha gente, ¿no? Que es lo que tú dices. Entonces, decir que el hipismo hay que quitarlo porque es envite y azar, bueno, afortunadamente, este año y el año pasado ya se han dado cuenta que el hipismo, afortunadamente, también es un medio de ingreso para mucha gente y además es un deporte y que no es un juego de envite y azar. Otra cosa que también es interesante del deporte es que une a muchísima gente. ¿Cuál es tu visión en cómo el deporte y la gerencia deportiva puede ayudar a unirnos más para ser un país mejor? Porque en el deporte nos unimos todos, en el deporte es como otra cosa. Digamos, los medios en los que tú estás son vistos por todo el país y el deporte es una referencia para todas las edades. Finalmente, ¿cómo piensas tú que el deporte puede unirnos? Es una pregunta muy interesante, Rafael, porque si hay algo que ha podido unir a los países, a los propios países y a unos con otros al deporte, gracias al deporte los Juegos Olímpicos desfilaron en las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, lo que no pudieron hacer en las asambleas ni en la ONU ni los políticos. Gracias al deporte en plena guerra de las Malvinas jugaron a Inglaterra contra Argentina y no pasó nada, se dieron las manos al final. Gracias al deporte en diciembre caliente del 2002 aquí en Venezuela cuando estaban en la autopista lanzándose piedra y agrediéndose un partido de fútbol que organizamos espontáneamente allí en la autopista Corea del Este con un balón pues se unieron los opositores con los oficialistas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el deporte? El deporte es una tregua para la guerra como en el momento determinado de la Grecia antigua donde paraban la guerra entre atenienses y espartanos porque había unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces se unían hacia los Juegos Olímpicos y a lo mejor después seguían en la guerra pero por lo menos era un paréntesis, ¿no? El deporte te permite eso. Y uno de los países porque cuando juega la vino tinto y vamos a un estadio y vamos a apoyar a la selección de Venezuela no importa ni de qué raza, color, credo, partido político, tendencia eres, todos tenemos la camisa vino tinto y vamos a apoyar a la selección. Eso solo lo hace el deporte y no lo logra quizás otras disciplinas, ¿no? Quizás por ahí la música, ¿no? Ayuda también algo a esto. Pero bueno, muchísimas gracias Tony por darnos estos insights sobre cómo el deporte puede contribuir a la gerencia y al desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Está con nosotros. Ustedes amigos, bueno, nos despedimos en esta emisión de Gerencia para Todos dejándoles el mensaje gerencial de siempre. A continuación. Asociémonos para crear aceleradores de emprendimiento, incubadoras de emprendimiento y construiremos mejores empresas en nuestro país. de Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia. a continuación.